Música Como ignorar mi tristeza, si no tengo idea de como olvidarla Como engañar a mi mente, mi mente reduente, que quiere buscarla Como evitar mi nostalgia, si mi corazón muere lentamente Y cuando cierro los ojos, la miro y la beso, pero ella está ausente Hoy desvario como un loco, en el cuarto que fuera, nuestro guido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Y con mi llanto y mi sangre, pinté las paredes de un nuevo color Y en las paredes tu nombre, que escribí con tinta de mi corazón Como ignorar que se ha ido, si estoy naufragando sobre mi colchón Ella en su risa al marcharse, dejó mil detalles en mi habitación Y en su cojín, en su cojín, en su cojín, en su cojín, dos cabellos En un vaso, un beso, nadie se dejó Cómo evadir mi tristeza, si ya no regresa, me ahogará el dolor Hoy desvario como un loco, en el cuarto que fuera, nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Quizú, 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 quizú